Para atender la violencia de género en Morelia, el Gobierno del Estado cuenta con una división especial que de manera permanente trabaja para combatir todo hecho que atente contra la integridad de las mujeres. Se trata del Grupo Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, integrado por elementos que de manera específica han sido instruidos para atender este tipo de problemáticas. Día a día, a bordo de las patrullas color naranja, distintivas de dicho agrupamiento, los oficiales atienden reportes del C5I, donde los operadores emiten una alerta a los agentes para que se atienda cualquier denuncia sobre alguna agresión hacia una mujer. Con el sonido de las sirenas y la prontitud para atender el caso, los elementos de la Policía Michoacán arriban al lugar donde fue emitida la alerta, donde se entrevistan con la agraviada, brindándole atención médica en caso de haber existido alguna agresión física o bien se apoya psicológicamente o de manera jurídica y se canaliza ante la instancia competente para evitar que sus derechos sean violentados. Asimismo, los agentes del Grupo Especializado continúan apoyando a través de las medidas de protección a las mujeres que fueron agredidas anteriormente, trasladándose a sus domicilios para corroborar su bienestar y garantizar su integridad física. Cabe señalar que los índices de violencia contra las mujeres se presentan principalmente en las colonias Villas del Pedregal, San Juan Ituitzícuaro, Emiliano Zapata y el Durazno de la capital, Michoacana. Para reportar cualquier conducta que violente la seguridad de las mujeres michoacanas, las líneas 911 y 089 se encuentran disponibles a las 24 horas del día, donde especialistas brindarán apoyo y atención inmediata, informó para Red 113, Luz Macervantes.